A mí que en la lomita, oye, pepe, mendace Hay mucho que aprender, opeñe, ven a volver Porque se acopete, ayú, mí, angamenda Ay, que a tu lingua nega, que taitea, que a hué En Perón, va a ir con la, opeñe, va a jugar ya Se lloró y pupupá, besó, hubo un te aico A la seren, mire, con la incato, y mío, cocina O pasera, o cambia, ay, que amor, beceré, no Un año la mojara, vea, este más será Abre, hace, yurú, entero, hoy, apa Abre, hace, yurú, entero, yurú, vecino, fuera a jugar Da, que escondase, yo, guay, y mí, sí, nacerá Fijare, onda, que veí, piderón, a preparar Mi tarpa, pa, tansá, tragedia de ayer, sal Fijare, culerito, a cambia, cojo, y que amo, a ti, moi A ver, si, o que allá, seré, en Antioquemba Doctor, pero, joña, veo, xere, que oñe, mañamba Se bolsón, y se llivare, a la vieja, tapu, y fue Agen, tú, ajas, al pueblo, lo, cuña, cuero, oñe, eh Becari, ay, cua, y te, po, y, vea, no, men, va Sape, ae, mendacero, xere, que a nieve, na En botul, andere, sa, ae, yo, caca, tu, este Menda, rico, caca, tu, este, entero, veo, mañe A sape, ae, mendano, tander, ae, que está y te Neñaña Neñaña Por la lejana espesura Apartando tu perdura A nivel se queda en paz A nivel se queda en paz Música 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 Adiós barquito neyarejoma con confianza de yeyopar Noticia triste en el cargamento para la rosa del Paraguay Tal vez ya ande ya no hay que tu eima, se despreciaba y upendecer Tante xe rosa del alma, a ni xe causa de clase Música 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 Música